Bueno, es la primera vez que vengo acá a visitar a esta Universidad de Costa Rica y me parece que es muy interesante y bueno, gracias a las invitaciones nosotros de allá pudimos conocer la carrera. Recorrer los pasillos de la UCR y viajar hasta San José fueron experiencias nuevas para este grupo de estudiantes provenientes de zonas indígenas del país. Estos jóvenes de un décimo y décimo año de colegio no escondieron el asombro y el interés por visitar la Feria Vocacional UCR 2017. Para nosotros es un gusto que las personas de aquí, de las universidades nos echen una manita ahí para el estudio nos preparan bastante en lo que es el examen como nos explican las materias que nos dificulta bastante. Su visita es producto del esfuerzo realizado por el Plan Quinquenal para la Inclusión de Estudiantes Indígenas en la Educación Superior Pública. Este plan brinda apoyo para mejorar las condiciones de acceso y permanencia de estos estudiantes en la universidad con iniciativas como talleres y tutorías impartidos en sus colegios y que los preparan para el examen de admisión. Para nosotros es sumamente importante, es una ayuda de un tamaño enorme porque es un colegio un poco alejado y a los chicos les cuesta mucho salir a recibir otros, digamos que a otras personas les den talleres. A los profesores les cuesta el ingreso al liceo por lo que también se dificulta un poco las clases extras que les puedan dar. En nuestro caso, bueno, en el caso de la Reserva Malecu es primera vez que vinimos y creo que es bastante importante para nosotros que nos traigan a estos lugares para nosotros poder experimentar, principalmente por aquellos muchachos que no tienen el conocimiento o no saben qué carrera estudiar todavía. Entonces es importante para nosotros venir, experimentar y conocer un poco de cada carrera y ver más o menos cuál nos llama la atención para poder ingresar a la U. Los estudiantes que visitaron la feria fueron aquellos que se esforzaron por asistir los fines de semana a las tutorías ofrecidas por la UCR. Este año vinieron alrededor de 140 personas, la mayoría de estudiantes vienen con sus responsables, profesores. Los estudiantes que vinieron este año, al igual que en años anteriores, han sido estudiantes de un décimo año que han participado en la mayoría o en todas las tutorías que dimos durante el primer semestre. Es un premio producto de su esfuerzo sacar un fin de semana, un sábado, para ir a una tutoría. Los estudiantes provienen de colegios como el Liceo de Térraba, Cavagra, La Casona, Salitre, Ujarrás, entre otros. El plan de tutorías para los pueblos indígenas arrancó en el 2014, lo cual coincide con el aumento de estudiantes indígenas matriculados en la UCR. Solo en el año 2016, la UCR contabilizó 35 estudiantes indígenas matriculados.